¿Qué te dejan los debates? ¿Lo encontraste buenos, entretenidos? ¿Sirven de algo? ¿Sirven en qué sentido? En el sentido útil de mover la aguja... ¿Digo, para la persona que está indecisa, lo verá y dirá sí, este sí? Yo creo que no, que nos decide votos, que cada uno ve lo que quiere ver. Y entonces lo que nos exponemos a los debates es que tenemos algún candidato, tendemos a confirmar aquello que pensamos, a lo que estamos inclinados para tomar una decisión de voto, pero son, en esa lógica de lo que se hizo en el canal Amigo, en CNN Chilevisión, un formato un poco antiguo, en el sentido de que más que un debate, un interrogatorio. Un debate yo creo que es una conversación media, una conversación sin necesariamente la lógica del interrogatorio, preguntas, respuestas, tiempos cortos. Yo creo que eso mide muy poco, porque viene de la tradición o del paradigma de que la política es una actividad racional, donde se trata de tener razón. Nosotros somos más viejos y en la época que íbamos al colegio, y en las generaciones anteriores había torneos de debate. Sí, pues talleres de debate. Talleres de debate. Entonces te enseñaban en lógica aristotélica a argumentar y fundamentar una respuesta de algo y el que hacía mejor eso ganaba. Pero hoy día la política, está claro, se trata de emociones. La gente va a confirmar su sesgo y ve lo que quiere ver. Se trata de imágenes, de lo que usted en televisión denomina el mono. Los candidatos, perdón Mirko, pero los candidatos se entrenan para transmitir más que una idea concreta, formal, emociones? Yo creo que no, que el gran déficit, no hay liderazgo en Chile justamente porque no se comprende a cabalidad la necesidad de conectar emocionalmente. Entonces tú ves que la mayoría repite discurso aprendido o frase fuerza o idea fuerza o cuña desde la cabeza, desde el discurso aprendido. Y la emoción auténtica, que es lo que pasaba un poco con Bachelet, esa conexión mágica, que no tenía que ver con lo que ella dijera, es hoy día, a mi juicio, la fuente principal de gobernabilidad. Sin eso no hay credibilidad y entonces la autoridad se vuelve vacía. Es lo que estamos viendo como problema central de este gobierno acelerado y las dos primarias, a mi juicio, no muestran un cambio de eso. Aunque sí yo marco diferencia entre la primaria del lunes y la del martes, no sé si tú te diste cuenta, pero la sensación ambiente, te habla de lo que yo traté de transmitir en la columna, que la primaria de la derecha es una con un muy mal clima. O sea, ahí se nota efectivamente que hay tensión. Se nota que hay una disputa que va más allá de quién gana la primaria. Hay cuestiones más profundas que se están jugando. Oye, Mirko. Y la otra no. Tú has dicho que los debates no se ganan, sino que hay que tratar de no perderlo. Lo dijiste la semana pasada, o antepasada, por lo cierto, del debate de los gobernadores que hicimos aquí mismo. En esa misma lógica, no te voy a preguntar quién ganó, pero ¿sientes que alguien sí perdió en estos ejercicios? No, no, no sentí a ningún perdedor evidente. Nadie metió la pata de manera muy marcada. Sería que lo haría... No ocurrió lo que ocurrió con el senador Sandoz siendo interrogado por Daniel Matamala en Chile Edición por el Acuerdo de París, por ejemplo. Es interesante esto que planteas tú también, que al final, y eso uno lo revisa, por ejemplo, en los comentarios en redes sociales, que como quizás no es lo más eficiente de ver, porque son cámaras de eco, pero si uno ve los comentarios en Twitter, por ejemplo, del debate, la gente ve lo que quiere ver. En el segundo debate, en el de Jave con Boric, había gente que dijo, ah, Boric sacó a pasear a Jave, y otros que decían, Jave le dio lecciones a Boric. En el anterior, Lavín por paliza, Cicel por paliza, Desbordes, qué bueno, por paliza. Tú, al final, ves lo que su corazón les dicta. Por supuesto. Es muy especial. Lo que pasa es que antes no lo sabíamos porque no había neurociencia, pero ahora tenemos varios años de desarrollo de la neurociencia, nosotros no lo comprendemos, nosotros tenemos un sesgo, desde el sesgo de la cultura política más tradicional, por ejemplo, en el debate de Jave Boric, Boric se vio más sólido, yo te puedo decir eso, jugó con mejores cartas, tenía mayor abertura. ¿Sorprendió? ¿Ah? ¿Sorprendió? No, 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 para sorprenderse, pero se vio mejor desplegado, pero eso no significa que haya ganado. A ningún votante Jave dijo, ah, pero Boric es mejor. No, 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 no significa que todas las encuestas dan a Daniel Jave como el gran líder del sector, por razones que lo tienen que ver con sus desempeños en los debates. Sí, claro. Entonces los debates a mí me parecen que como están planteados, son instrumentos que también parte del viejo ciclo. Ah, entonces sería interesante que la industria de la televisión se replanteara este juego donde al final quienes más brillan son los periodistas. Ah, tanto como por la ropa que se ponen, las preguntas que hacen, entonces los periodistas preguntan para ser destacados ellos, más que para que ocurra un diálogo que sería más interesante de escuchar. Déjame hacer un paréntesis respecto a la pauta que tenemos, porque mencionas lo de los periodistas. Has causado cierta polémica en los últimos días, después de la entrevista que le hacen a Daniel Jave en Estado Nacional, las críticas contra el par de los conductores de ese programa, la Comunidad Santa María y Matías del Río, por las preguntas que le hicieron a Daniel Jave. Incluso la diputada comunista Carmen Hetz cuestionó y criticó fuertemente la forma en la cual habían enfrentado con sus preguntas a Daniel Jave. Y esta posición que podría ser parte de una discusión habitual adquiere una mayor resonancia considerando lo que Jave ha anunciado en la ley de medios y cómo los medios finalmente se enfrentan al poder o a las candidaturas. ¿Te parece a ti que tiene lugar esa crítica que hace Carmen Hetz o dirigente del Partido Comunista a la forma en que entrevistaron a Daniel Jave ese día? De nuevo, cada uno ve lo que quiere ver. Si no, ellos no tuvieran una actitud similar con otros candidatos que todavía, por lo menos yo no he visto, no sería reprochable. O sea, sería reprochable si fuera muy diferente el trato. Pero lo más importante para un candidato en este minuto es hacer noticias. Te refuerzas, en ese sentido ganas. Hacer polémica por cómo te trató la prensa y que eso explote y que hablen de ti por la razón que sea es lo que mejor funciona. ¿Tuviste ese programa? Un pedazo, vi un pedazo. ¿Y te parecían preguntas inadecuadas? A mí me parece aburrido. Ese formato de querer buscar, me interesa, me gusta más. ¿Pero te parece a ti que hubo preguntas inadecuadas? ¿Y que dejarlo pensar? No, pues te repito. O sea, si no tienen esa misma actitud con otros, claro, había un problema de equilibrio. Pero si la tienen con todos, no. Lo que pasa es que en sí mismo la idea de hacer preguntas difíciles, creo yo que hoy día no es necesariamente lo que más aporta. Porque la información está en todas partes. Hablemos de Renovación Nacional también. La situación de Mario Desbordes pierde, lo hablamos la semana pasada, pierde la campaña en Renovación Nacional. Yo todavía planteaba como un posible escenario, no queda como presidente. Sin embargo, Chaguán se cuadra, entre comillas, detrás de su candidatura, en un acto así medio, una puesta en escena ahí, de que yo te aprecio, te admiro. ¿Cómo queda Renovación Nacional y la candidatura de Mario Desbordes después de este hecho? Bueno, me sorprendió lo rápido que perdió poder Mario Desbordes desde enero, que fue proclamado, fue proclamado porque tenía control del partido, a junio, donde sus adversarios lograron crear un escenario para justamente sacarlo de escena. No queda muy bandeado, evidentemente, como resultó de ver el punto de prensa del domingo en la mañana con Chaguán y Desbordes tratando de aparecer sonriente cuando lo que está ocurriendo ahí es una operación de asesinato, un asesinato legítimo, porque la política es así, es dura. Y Desbordes se había metido con los dueños del boliche. Entonces se estaba queriendo llevar el boliche, se lo prestaron, pero se estaba queriendo llevar el boliche para otra parte, producto de todas las vicisitudes que están aconteciendo en la derecha, desde el estallido social en adelante, es una cuestión más estructural. El partido lo es menos, para los partidos son, como estamos viendo, bastante poco importantes. Finalmente el RN era el lugar donde Desbordes se iba a aguarecer para seguir jugando, era como su lugar de seguridad, pero incluso de ahí lo van a sacar, porque en la derecha, como yo trataba de retratar en la columna, son bastante rudos en comprender la naturaleza del poder y no perdonar a quien tiene que ser castigado, claro. En la columna dice, a Desbordes no se le perdona esto de que se quiso llevar el partido más grande del sector para la prueba, pero que la vida había olfateado correctamente que un candidato presidencial que no estuviera en el lado de la prueba no tenía ninguna opción. ¿Por qué crees tú que la derecha termina castigando Desbordes, pero tolera, si entre humillas, a Lavín? Bueno, porque Desbordes como presidente, René fue más desafiante. De hecho, él le abre la puerta al primer retiro del 10%, y ahí yo también lo destaco mucho en la columna, porque para mi juicio es el momento en que se prueba el carácter de él. En vez de doblar la apuesta, mantener la decisión, votar favorablemente ese retiro y transformarse en la figura de escollante de la derecha social, para lo cual tenía que morir buena parte del gobierno, del modelo, él no se atreve, ¿no? Porque tiene un etos que no es de líder en esas circunstancias. Entonces, le quedó grande el juego al que apostó, sin lugar a dudas.